Raza desvelada, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos, yo soy Juan Ramón Palacios, como lo estuvimos anunciando toda la semana, hoy en el seminario, mis compadres de Babasónicos, propiamente y principalmente aquí está el gran Diego Tuñón. Diego, gusto saludarte. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias, compadito, muy contentos de poderte tener en Desvelados nuevamente. Oye, qué exitazo en Monterrey, ¿a qué se debe esa magia que la gente los quiera y los aprecia y los quiera tanto? Creo que aprendimos a viajar en el tiempo, de alguna manera, ¿no? O sea, hay un punto en todo este tiempo que hubo para pensar cosas, digamos, qué maravilloso es dedicarse a algo tan abstracto como componer canciones, ¿no? Y aparte, nunca agarrarse del negocio de que quizás una banda como nosotros no necesitaría hacer música nueva. Creo que el hecho de que estemos todo el tiempo testeando frente al público, porque también puede gustar, puede no gustar. O sea, uno aprende a que, bueno, uno hace y que el otro reciba como reciba. Yo creo que el hecho de la búsqueda de canciones nuevas nos da un espíritu de juventud, por decirlo de alguna manera, una alegría, ¿no? Porque aparte es eso. O sea, me encanta porque en Monterrey, como aquí, corearon las canciones nuevas. Y eso siempre es algo que quiere decir que, bueno, ¿no? Que a pesar de que uno compite contra la historia de uno mismo, también puede superarse y ser mejor, ¿no? ¿Tú crees que la música puede llegar a eso? O sea, es una composición muy personal. A veces con todo amor y todo cariño. ¿A ti te gusta? Hay muchas formas de verlo y la realidad es que uno no está para satisfacer al público, digamos. La música no es como el cine. Y después también, digo, vos podés testear con amigos o cosas para ver si generás el impacto que crees que generás. O sea, si lo que vos querés que todo el mundo tenga una sola reacción, estás haciendo publicidad, no estás haciendo arte, digamos. O sea, yo creo que lo interesante de la música es que esté en la discusión y que sea un poco incómoda. Tanto la música como el cine, como la poesía. O sea, digo, como que digas, ay, qué maldito esto, qué me gusta, está bueno, qué raro, esto nunca se combinó. Y eso es lo que en definitiva produce los efectos que ha producido, no sé, las mejores bandas, digo, ¿no? O sea, como cuando de golpe todo era tecno, anal, tremendo y te viene Nirvana. ¡Pum! Y toda la juventud hace tipo a la mierda, ¿entendés? O sea, a mí me gustan ese tipo de bombas y ese tipo de situaciones. Lo que no te quiero decir que quizás, bueno, a veces uno en el proceso, que este disco fue un proceso largo, escucha con amigos, suponete, y ahí empezás a, con el otro, empieza a haber un silencio y una complicidad donde decís, estoy llegando a donde quiero llegar, pero nunca vas a ver ni cosa a lo que quieres llegar, es a complacer a la masa. O sea, obviamente, uno quiere ser disfrutado, pero tenemos un montón de recursos para hacerlo y, bueno, ahora nos toca, nuestros shows son de estadios, entonces también pensamos en cómo hipnotizar, mesmerizar a toda esa gente con los sonidos, ¿no? Creo que ese es el mejor termómetro para saber que tu música es muy querida y escuchada, o sea, llegar a un estadio y tenerlo lleno y todos bailando y gritando, debe ser la locura, y más después de dos años de pandemia, ¿no? Sí, es muy hermoso, se extrañó mucho y a veces uno en el día a día no se da cuenta un poco de lo que tenía, igual la verdad que el tiempo me sirvió para apreciar y para esto también, para decirme, bueno, ¿para qué mierda me estoy dedicando a esto? Quiero hacer el mejor disco que pueda y creo que dentro de todo lo logramos. La banda en su mejor exponente actual, eso lo, o sea, digo, para mí, obviamente, a mí es el disco que más entusiasmo me da y creo, yo creo que con el tiempo uno se vuelve mejor, pero también creo que hemos trabajado tanto y tuvimos la suerte de ser bastante buenos en el pasado, entonces digo, no sé si a la larga voy a creer que este es el mejor, pero estoy seguro que es lo mejor que podríamos haber hecho y que nos costó un montón de trabajo, de sufrimiento, porque también a veces para lograr cosas nuevas hay que volvés a ser un novato, ¿viste? Y es algo que es difícil para el ego de uno. Y ves, observas diferentes reacciones ante una canción de otra y dices, ah, caray, pues esta la hice con mucho amor y cariño porque a veces no la quieren tanto como en otros lugares, pero al final es que sí es el humano, ¿no? No, es que en realidad es muy importante y eso lo supe, apenas lanzamos algo, o sea, siempre te vas a decepcionar por las reacciones, porque o a veces es exageradamente buena o a veces es porque, o sea, lo importante es que eso no te penetre, o sea, vos tenés que ser impermeable a lo que suceda y nada, también es un aprendizaje, ¿no? O sea, digo, el éxito pasa por un montón de otros lugares y no necesariamente por el reconocimiento. Totalmente de acuerdo. Compadre, amigo, hay muchos rumores en internet que la gira se llama Bye Bye porque es ya la última gira de Babasón y, caray, ojalá no sea cierto. Mira, no, no están nuestros planes separarnos, pero viste que siempre todo, nunca se sabe la finitud de las situaciones, pero no, no, para nada están nuestros planes, lo que pasa es que tampoco somos una banda que planee mucho más que seis meses en adelante, pero la verdad es que ahora sentimos mucho entusiasmo por el disco que hicimos y yo tengo ya ganas de volver al estudio y bueno, que eso, veremos, veremos. ¿Cuándo volverían a Monterrey? Bueno, estamos analizando si es que antes de fin de año o ya a partir de marzo. Se habla mucho de una nueva ola de rock argentino, entre ellos Airbag y algunas otras agrupaciones. A mí me parece que en este momento la música argentina pasa por algo que yo lo considero como que en algún momento podría haber sido rock o tecno o lo que sea, que en la prensa lo denomina trap, hay un movimiento gigante, enorme, espectacular, por ahí pasa todo, no sé, para mí, ¿no? Ahora Duki va a ser un estadio, hay un artista que a mí me gusta mucho que se llama Paquito Amoroso, para mí pasa más por ahí, todo eso me parece maravilloso. Después hay otro tipo de bandas, pero de las que yo no soy tan fanático, pero que son muy disfrutables, como conociendo a Rusia, supongo que están llegando ahí a México, como que no necesito ni introducirlas yo, digo ellos. Siempre hay mucho, mucho para escuchar. ¿Qué más sigue para ustedes? Julio, vacaciones, bien merecidas, y después nos vamos para Europa, Estados Unidos, Estados Unidos, Europa, en ese orden. Creo que después va a haber más sorpresas dentro del mismo álbum. Excelente, pues muchas bendiciones, espero caerles ahí en algunas fechas en Estados Unidos, y si no, nos vemos aquí en Monterrey, porque te cabe el año. Estamos en LA y el 18 de agosto, así que un día después de mi cumpleaños, así que te espero ahí. Abrazo y bendiciones, y no se duerman, sigan viendo Desvelados. Hola, soy Diego Tuñón de Babasónicos, y vas a ver Desvelados.